Estamos ya en línea con Fargozi, el doctor Fargozi fue en su momento un activísimo miembro del Consejo de la Magistratura, un hombre destacado y lo estoy saludando. Doctor Fargozi, Alejandro Fargozi, María Juena, lo saluda. Buenas tardes y gracias por atenderme. ¿Qué tal, María Juena? De nada, al contrario, es un gusto. Bueno, finalmente quedó preso. Sí, finalmente quedó preso un éxito postrero. Yo pedí el juicio político de este hombre hace, Dios, hace casi, hace 10 años. 10 años, qué bárbaro. Por supuesto me lo, no, pero ese no fue el motivo por el que lo removieron, porque mi juicio político, en la época que estaba en el kirchnerismo como amo y señor de la Magistratura, mi juicio político terminó muriendo en un cajón. Pero bueno, el objetivo en definitiva era el mismo, en aquella oportunidad eran por otros hechos, todos básicamente los mismos, ¿no? O sea, arreglos sospechosos con narcotráficantes, todo ese asco que desgraciadamente sufrimos en la Argentina. Bueno, afortunadamente esta vez sí anduvo el juicio político, así que para mí es una alegría de alguna forma. Fue destituido por mal desempeño y además pedía millonarios sobornos a cambio de beneficios procesales, protegía a acusados, hizo un montón de viajes, lo cual me encanta que la gente viaje, pero no pudo justificar nunca de dónde sacaba la plata para ir a Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Usted vio que pasa una cosa muy curiosa en la Argentina y es que para los que trabajamos en un lugar donde solo administramos nuestra propia plata, usted, yo y la enormísima mayoría de la gente, bueno, no la mayoría porque hay uno que ya lo cobra. Pongamos una buena mayoría, no sé si tal y no. Una, tal cual, no son tantos. Nosotros tenemos que andar justificando permanentemente de dónde sacamos plata para viajar, para el auto, para comer. Tal cual. Ahora, los jueces, por ejemplo, porque este no es el primero ni el único caso, pueden hacer cualquier zafarrancho y claro, se terminan cebando, como diríamos en la calle, se terminan cebando y se equivocan porque no pueden justificar cómo viven. Y ahí uno empieza a tirar del piolín. ¿Cuál es el tema? La gente le tiene miedo a los jueces. Cuando digo la gente, digo la gente común y los políticos le tienen miedo a los jueces y los que no le tienen miedo los quieren tener de socios. Digo socios en el sentido más sucio de la palabra. Entonces, lo que termina pasando es que los jueces se eternizan, los delincuentes se eternizan. Y por un fenómeno lamentable, pero que ocurre, los buenos jueces, que son la mayoría, terminan protegiendo a los malos jueces, que son la minoría, por un malentendido espíritu de cuerpo que también se repite en su profesión, en la mía. O sea, esto pasa en todos lados. El tema es que ni los periodistas, ni los abogados, ni los arquitectos somos funcionarios públicos. Eso por un lado. Y por otro lado, el espíritu de cuerpo con pinzas, porque si estamos hablando de proteger a un corrupto, bueno, el espíritu de cuerpo ya no debería ser parte del cuerpo judicial. Bueno, increíblemente, increíblemente usted no se imagina. Porque yo eso, de hecho, lo aprendí cuando estuve en el consejo. Antes llevaba ya como 30 años abogados y nunca lo había visto en acción. No se imagina lo difícil que era iniciar una causa contra un juez, porque lo protegían sus colegas. Porque eran amigos de los que tenían 20 años, porque lo tenían de vecino, porque un vecino se lo pedía. O sea, no hay cosa más difícil que poner en caja, por llamarlo de alguna manera, que al sector judicial. Y es clave. Y le explico por qué a usted ya, bueno, a usted no, a su audiencia. Por favor. Porque cuando uno se detiene a pensar qué es un juez, un juez es un señor o una señora, que puede decidir si uno vive o no, autorizando, por ejemplo, una fertilización asistida con espermatozoides congelados, y termina decidiendo qué pasa con nuestros bienes después que nos morimos. En ese intermedio, o sea, antes de nacer y después de morir, los jueces pueden hacer con nosotros de todo. De todo. Sí, sí. Con lo cual, el poder que tiene un juez es algo que nos obliga, en la medida humanamente posible, porque obviamente no es nada fácil, nos obliga a seleccionar lo mejor que podemos, y si nos equivocamos seleccionando, sacarlos. No dejarlos. Yo recuerdo, usted me decía que su pedido de juicio político había sido hace 10 años, y yo recuerdo que el año pasado había habido, obviamente, muchos más pedidos de juicio político, y salió tanto a la luz este caso de evento, porque por ahí en su momento estaba más entre ustedes, los profesionales y la provincia de Mendoza, pero que acá el Consejo de la Magistratura, creo que cuando había sido recientemente ampliado con Rosate a la cabeza, había otro juez, pero de otra provincia, lamentablemente no recuerdo el nombre, tal vez usted recuerde el caso, que tenía varias causas judiciales, y el señor, como estaba, el señor entre comillas, como estaba protegido por el kirchnerismo del Consejo de la Magistratura, tuvo el tupé de pedir su ascenso a un fuero federal, y ahí le dijeron, pará, ya está, te fuiste lejos. Y en ese momento también estaban tratando el tema evento. Yo desgraciadamente, el archivista que tengo en la cabeza está cada vez más viejo, y se olvida. El mío a veces se llama, pero me acuerdo mucho del caso. No tengo manera de forzarlo a que me traiga el nombre, pero me acuerdo del caso. Acá me dice Javi, que es nuestro técnico, que está en todo, un juez de salta, le suena a él, y creo que sí. Exactamente, es un juez de salta, pero al que lo han encontrado con todos los dedos pegados, para, repito, decirlo como en la calle. Y sin embargo, casi, casi zafa. Ahora creo que está preso. Sí, pero además había tenido el tupé de presentarse con el piego en el Consejo de la Magistratura, con el currículo, y decir, bueno, ahora quiero que me asciendan. Yo decía, no puede ser, no me digan que esto va a pasar. Bueno, le cuento esta anécdota de hace dos horas. Hace dos horas me traía acá a la oficina un amigo que estaba con el auto, y no tiene absolutamente nada que ver ni con las empresas, ni con el derecho, ni con nada. Y me decía, sí, yo, a Bento lo escuché el otro día en el programa de Feynman, y claro, uno lo escuchaba hablar y parecía tan santo que me hizo sospechar. ¡Un divino! ¡Se me cae una lágrima! Olvidá que sí. Invocando a Dios y a María Santísima. Bueno, desgraciadamente, hay varios de estos casos, no muchos, por suerte, pero hay varios de estos casos, y generan un daño inmenso, porque la imagen de la justicia no la da el juez que se desloma trabajando y hace todo bien, la dan estos sujetos. Y cuando la gente no cree en la justicia, empieza a violar la ley también la gente. Porque si el otro no la viola, ¿por qué yo no? Y la verdad... Es el síndrome, se llama de los cristales rotos. Es muy bueno que lo había hecho en Nueva York el propio... Sí, ¿cómo se llamaba el alcalde? Estamos muy malos. No, para esto lo tenemos que acordar. Era el alcalde. Juliani. Juliani. Gracias, Juliani, gracias. Esto es patético, no, terminemos acá, Dios mío. Sí, en los cristales rotos. Claro, porque además uno dice, uno siempre debe cumplir con la ley, pero si el que la tiene que ejecutar y la tiene que hacer cumplir es el primer violador, y la verdad que me cuesta, da bronca. Claro, exactamente. Conclusión, esto es muy bueno, es bueno que pase, pero claro, tenemos que multiplicarlo por... Supongamos que hay en este momento 700 jueces. Yo calculo que debe haber 50. Sí. Que es mucho, ¿eh? Sí. 50 que no pueden ser jueces. No pueden ser jueces, pero claro, probarlo es muy complicado, cada día son más hábiles para esconder sus manejos turbios. Sí. Pero bueno, hay que seguir tratando. El tema, el gran dilema es que esto lo maneja el Consejo de la Magistratura, y el Consejo de la Magistratura cada vez, a la inversa de lo que pareciera, cada vez tiene más política, no menos. Porque la última reforma que ordenó la Corte es una típica, lo que podríamos llamar una típica victoria pírrica. O sea, por un lado se dejó sin efecto la ley desastrosa de Cristina de Kirchner, pero por el otro lado, ahora no queda nadie que no necesite de la política para llegar hasta ahí. Claro. Eso es largo de explicar, pero para que usted se den una idea. Mira, yo me presenté dos veces en el Consejo, una gané y otra perdí. Bueno, hoy en día me podía presentar porque competía en la capital federal, que es el lugar donde yo vivo y trabajo. Pero hoy en día si me quisiese presentar para la próxima elección, tendría que juntar plata suficiente para hacer campaña desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. No, no, no. Cosa que es absolutamente imposible para una persona independiente de un partido político, como es mi caso. Totalmente. Con lo cual estoy fregado, no voy a poder competir ni yo ni ninguno de mis colegas de la capital federal no vamos a poder competir sin el padrinazgo de un partido político que nunca son gratis. Porque los padrinazgos en qué consisten. No es un tema de robar, es un tema de proteger algún ladri o nombrar algún ladri. Bueno, yo recuerdo el caso de la Cámara Nacional Electoral que tenía que cubrir una vacante hace unos años, hubo varias presentaciones y una candidata jueza tenía casi 10 absolutamente en todo, Alejandra Lázaro, pero había el que es ahora nombrado juez finalmente, creo que estaba tercero o cuarto con alguna causa de plagio inclusive, y bueno, es el flamante juez de la Cámara Electoral. Sí, eso fue, y eso no se lo podemos imputar al kirchnerismo por la época de Macri. No, exactamente, exactamente. Digo, yo a mí no me gusta, no me gusta andar, andar zaraseando. Eso desgraciadamente no fue un error de, no fue un error de los que para mí son malos, fue un error de los que para mí son buenos. Y de hecho, discúlpeme que la interrumpa, y de hecho, esos errores como se pagan, por ejemplo hoy en día, yo creo que en cierta soledad, porque no recibí muchos apoyos, pero yo soy de los que está legalmente convencido, o convencido en virtud de lo que dice la ley, que la Cámara Nacional Electoral, que integra a esta persona, podría perfectamente prohibir el feriado del lunes 20 para que no se produzca una elección presidencial jamón, que es lo que vamos a tener el 19. ¿Por qué? Por un artículo, para el que esté escuchando y quiero anotarlo, 44 del Código Electoral, que le permite a la justicia electoral actuar contáneamente. Mire usted, sí, sí, no, no, fue una cosa, sí. Conclusión, en algo que pareciera que a uno no lo va a afectar en nada, un juez que me dice yo que voy a tener que ver con la justicia electoral, si no soy candidato, ni fui ni seré. Y el destino de los argentinos por cuatro años, un poquito. Exactamente, o sea, es muy importante tener en cuenta, y ¿sabe cuál es la desgracia? Y no se lo digo a usted, sino se lo digo a la audiencia. Gracias es que me doy cuenta cuando estos temas surgen en los programas de televisión a los que voy y demás, que la audiencia cae. ¿Por qué cae? Porque no es un tema que le interesa a la mayoría. Y le tendría que interesar, la verdad que le tendría que interesar. No, no interesan, a mí me fascinan, sinceramente, y por eso los trato. A mí me fascinan porque además creo que es la columna vertebral de un país, sobre todo la nuestra, la argentina, que anda con una esclerosis múltiple de aquellas. Exacto. Le doy, doctor, la última, porque Javier, nuestro técnico, ya nos estamos yendo, me dio el nombre del juez de Salta, Raúl Reynoso. La Cámara de Casación, 13 años de prisión, sobornos, de todo tuvo. Sí, exactamente, de todo. Así que un placer hablar con usted, está terminando mi programa y le agradezco muchísimo que me haya atendido. Muchas gracias, María Eugenia, gracias a usted por donarme. No, por favor, un beso enorme, saludos. Saludos. El doctor Alejandro Fargozzi, un placer.